En Grupo Contrapunto estamos muy orgullosos porque hemos sembrado una semilla en jóvenes con mucho talento entre los 12 y los 21 años de edad, que primero los capacitamos en talleres y cursos, después los llevamos a la práctica en este proceso electoral 2020-2021 y hoy los vamos a lanzar al ruedo haciendo los directivos de tres principales áreas, Relaciones Públicas, obviamente la Dirección General y la Producción de Video y por supuesto la Transmisión de Televisión. Ellos tienen un gran reto y ese reto lo van a llevar a efecto esta semana, esa semana que estamos denominando la Semana de Prueba de Fuego y la estamos denominando Empoderando Jóvenes. Con ese hashtag nos podemos deseguir. Grabando, silencio. En 3, 2, 1. En esta semana tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades. Esta semana será la Prueba de Fuego y demostrarán de lo que están hechos. Les deseo mucho éxito. Llegó su momento, chavos. Una semana de retos que estoy seguro cumplirán. Ustedes aprendieron mucho, mucho, mucho y es momento de aplicarlo. Es ahora o nunca. Ellas ocuparán mi cargo como Relaciones Públicas y Conducción de Programas. Tendrán un gran reto. Ellos tomarán mi cargo en controles. Ellos me suplirán en la dirección de noticias en la Semana de Prueba de Fuego del Grupo Contrapunto. Un par de jóvenes con mucha creatividad, con mucho talento, con muchas ganas de triunfar en la información. Les deseo éxito. Nosotras seremos jueces. Estoy convencido de que estos chavos van a hacer un buen trabajo. Y son los grandes comunicadores de la actualidad. Y obviamente una gran semilla que estamos cultivando y que vamos a cosechar en un futuro no muy lejano. Quintana Roo va a tener un proceso electoral el próximo año 2022. Y es para la gobernatura y para el Congreso local. Y nuestros reporteros, nuestros periodistas jóvenes van a tener un papel muy protagónico. ¡Este es un momento! ¡Estamos listos para la prueba de Fuego!